Tenemos ahora mismo una mesa redonda de la importancia de una gestión sostenible del viñedo manteniendo la rentabilidad. Teníamos a Benjamín Crespo, moderador de la mesa, y en este caso va a ser José Antonio Rubio, quien va a moderar la mesa. Tenemos una nueva persona, que es Carlos Duque, que representa a Botegas Somos, que está en Somontano. ¿De acuerdo? Pues adelante, Juan Antonio. Muy bien, pues, hola de nuevo. Como nos hemos ido retrasando, y gran parte ha sido culpa mía, yo pensaba hacerle una pregunta y que contestara a todos, pero yo creo que voy a hacer una pregunta cada uno relacionada con su tema, y luego, pues a lo mejor alguna pregunta en común, pero para cumplir en este caso el tiempo. Como nos pilla más cercano y lo tengo también físicamente más cercano, le voy a preguntar a Luis algunos aspectos para rematar el tema de las cubiertas. Realmente hemos comentado que Europa nos está empujando y está, de alguna manera, intentando favorecer con estos pagos. Las cubiertas es un tema muy controvertido. Digamos que el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea para que se implanten es por aspectos medioambientales, pero el manejo es complicado. Está claro que es muy complicado. Y en estas zonas con poco agua, pues es muy complicado. Entonces, quería preguntarle a Luis que nos comente un poco realmente cómo puede ser el manejo para cumplir con los ecoesquemas, es decir, que tienen que tener una permanencia de unos años, cómo se consigue eso, qué pasa luego en la zona de lo que es la línea de las plantas, y, bueno, cómo ve el, y que nos diga algunas pegas también, pues para que la gente, si quiere hacerlo, pues sepa lo que se va a encontrar. Entonces, coméntanos un poco. Bien, hombre, venimos, lo tenías tú en una diapositiva anterior, venimos, comentabas antes de huir de dogmas, veníamos de un manejo del viñedo en el que la calle tenía que estar limpia, desnuda, incluso como ceniza, comentaban algunos. Bueno, sí que es un cambio radical para el manejo de mucha gente, sobre todo lo veo yo más como un cambio de mentalidad, pero básicamente lo que se va a pedir con el manejo de cubiertas es sembrar, como hemos visto en las fotos, lo que es la calle, al menos el 40% del espacio libre en la vertical del cultivo, con lo cual vamos a poder seguir haciendo ese manejo de herbicida a la línea que estamos haciendo tradicionalmente o el intercepas o el tipo de laboreo que fuera, y un poco cambia el tema de la máquina, ya habéis visto ahí, pues creo que eso es puntual, en teoría es el primer año, el de la siembra, y luego sí que es verdad que es necesario, por ejemplo, una máquina para la siega, o sea, para esas siegas que vemos. Pero el resto de aplicaciones fitosanitarias del cultivo no se ven afectadas, es decir, nosotros tenemos la cubierta con ese 40% de la superficie que vamos a segar y el resto, lo que es el cultivo, vamos a hacer ese manejo y con ese 40%, muchas veces que hablamos de escasez de agua, no llega a interferir y restar agua al cultivo porque es una superficie que tampoco es muy grande. Estamos hablando en un marco de tres metros, por ejemplo, pues entre, te puede quedar un metro de cubierta para cumplir esos requisitos de la PAC. Vale, otra pregunta y ya acabamos. Bueno, dos cosas. ¿Tú crees que es fácil cumplir los requisitos de la PAC o crees que va a ser, y luego, bueno, es una obviedad, pero tú animarías a la gente, aunque si no les sale bien al principio, que persistan, porque las cubiertas es también una nueva manera de cultivar y que realmente es complicado, tanto de especies, dependiendo del terreno, tienes que tener una maquinaria adecuada, es un concepto. Yo creo que muchos de los cambios es de mentalidad también, entonces yo entiendo que tú animarías a la gente a que aunque al principio cueste… Es clave dejarse asesorar por los técnicos un poco para cumplir, por un lado, los requisitos más, digamos, legales PAC, pero también para llevar a buen término esas labores, esas siembras, ese uso de maquinaria y ese manejo. Sí que va a entrar porque los importes que habéis visto de PAC son sustanciales, lo que pasa que poco a poco al final pues la gente va a probar unas parcelas, otras, pero esto ha venido para quedarse el tema de las cubiertas, yo creo sí o sí porque es por donde ese cambio en la agricultura que decías tú antes. Vale, y la última, vamos, para que aclare a los oyentes, ¿cómo pasa el verano? Si tienes tus datos o has visto algunas cubiertas, ¿cómo es ese verano cuando ya se ha agostado, si al año siguiente no? Porque yo creo que aquí el problema es que a partir de finales de junio pues puede ya hacer mucho calor y la gente a lo mejor tiene miedo, pues se me ha secado y yo no sé si esto va a rebotar. No, es que tiene que secarse, o sea, están pensadas para que se sequen, tiren la grana, granen en primavera, se siegue o se arrodille, quede la semilla en el suelo y tengamos ese rebrote en el otoño con las lluvias y la paja muerta nos va a hacer ese mulching que es el que nos va a hacer esa función nervicida cuando tengamos ya una cobertura buena. Vale, pues muy bien, muchísimas gracias. Eres Carlos. Sí. Desomontando. Bueno, es un poco también la pregunta que lo pide, ¿cómo está este tema del nuevo cultivo de la biodiversidad, del cultivo ecológico en la de Osomontano? ¿Cuál es tu percepción? Y bueno, ahora te pregunto más. Bueno, y antes de nada me presento, soy Carlos Duque, soy el responsable de viticultura de una bodega del Somontano, que se llama Bodega Somos, y de otra bodega de la de Ocaratayud, que es Bodega Somos-Garnacha, que pertenece al mismo grupo, que es Grupo Empresarial Costa. Tenemos dos bodegas y tenemos dos vertientes totalmente diferentes. Manejamos la cubierta vegetal que se ha nombrado y tenemos, pues, en contrapartida, pues, también mucho secano, pendientes pronunciadas, donde sí que es cierto que el manejo de las cubiertas es complicado. Para mí, el manejar las cubiertas aumenta, obviamente, la biodiversidad. Yo estoy encantado con las cubiertas, pero tengo que ser sincero, yo las he manejado en regadío. Entonces, en regadío sí que es cierto, pues, que te permite, pues, esa pérdida de erosión, esa mejora de fertilidad de suelos, sobre todo esa infiltración de agua cuando llueve. Hablábamos antes de aquellos reguerizos que se te hacen, que el agua corre y demás, pero sobre todo esa mejora de la biodiversidad, de plagas. Nosotros en bodega somos, tenemos 150 hectáreas alrededor de la bodega, tenemos puesta confusión sexual, con lo cual, yo de la polilla del racimo, yo me olvido totalmente. Entonces, el manejar las cubiertas, ¿qué me permite? Cuando manejas mucha gente, nosotros manejamos una explotación de 350 hectáreas propias y de 400 viticultores que compramos el agua. Con lo cual, manejar 40 o 50 personas durante la poda te permite, además de con la cubierta, poder entrar con la maquinaria y, además de eso, olvidarte un poco de los herbicidas. Estamos utilizando interceptas mecánicos y la idea que llevamos es un poco esa cubierta que tenemos, incorporarla haciendo mulching a debajo de la línea. Pero sí que es cierto que la biodiversidad, no sé, yo es que de las plagas he visto antes las presentaciones donde había crisopas y son, bueno, son al final elementos beneficiosos que combaten naturalmente contra las plagas y yo la verdad es que estoy viviendo un aumento de todos estos enemigos naturales que tenemos. Dos cosas quería preguntarte. Una, si ha sido costoso, bueno, en vuestros casos, si ha sido costoso el cambio de una viticultura más convencional o un laboreo más convencional antes de que pusieran las cubiertas hasta que la planta se hace y si luego, aunque no hubiera nada, los insectos acuden aunque no estuvieran, si el laboreo era antes laboreo puro, ¿cuánto tarda en, digamos, en regenerarse un poco ese conjunto de insectos? A ver, yo la experiencia que tengo ha sido que nosotros hemos sembrado cubiertas, ¿vale? Con alguna, pues bueno, en zonas, yo he tenido el problema contrario, yo he tenido problemas de zonas de vaguadas donde tenía 50 centímetros agua. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahí? Pues he metido especies precisamente competidoras para el agua para poder cultivar el viñedo. O sea, yo he tenido ese problema y ¿ahí qué hemos puesto? Pues ahí hemos puesto alguna alfalfa, algún regras y he tenido otros problemas como pueden ser zonas donde está muy apelmazada el suelo que pones una especie como esparceta que rompa las raíces o otra especie como sea la avena, que al final cubra más. Pero sí que es cierto que, bueno, que en donde se ha puesto cubierta vegetal, la incidencia de enemigos naturales que tenemos ha sido un aumento explosivo. Vale, y la última, en la zona, en la otra bodega que tenéis, digamos, que laboreo convencional, ¿estáis pensando en intentar poner cubiertas o es que quizá ahí no se puede? Porque yo entiendo también que no todo es susceptible de todo. Es decir, que a lo mejor aquí hay zonas que por la parcela, por el suelo, tal, pues que no puedes poner cubierta, que tampoco tiene que haber de todo en todos los sitios. No sé si estáis pensando en… En la de Ocalatayud nosotros tenemos una explotación de alrededor de 90 hectáreas en vaso distribuidas muy irregularmente en siete términos municipales y son parcelas muy pequeñitas. Y son laderas pronunciadas, estamos hablando de parcelas hasta mil metros de altura, donde las condiciones climáticas son complicadas y donde es difícil poner cubiertas vegetales. Pero sí que es cierto que en bodega somos, me estoy dando cuenta de cómo estamos erosionando los suelos en zonas donde tengo pendientes pronunciadas en espalderas, donde los postes cabeceros de arriba tienen un metro y medio, dos metros, y los postes de abajo tienen 70 centímetros. Nos estamos llevando el suelo y es que no queda otra que atender a todas estas nuevas tendencias de cubiertas. Vale, porque incluso a lo mejor en ese caso se podría pensar, aunque la cubierta costara mucho, por evitar un problema, a lo mejor, aunque pierdas dinero, para evitar que el suelo se pierda. Bueno, indudablemente, indudablemente lo haces, bueno, al final por una pérdida de suelo, por una pérdida de fertilidad, lo que también es cierto que al final estamos hablando de sostenibilidad, pero tiene que haber una rentabilidad. Tú eso, a cualquier viticultor, nosotros compramos uva, tú tienes que ser capaz de, al final, de pagarlo de alguna forma. Si no, el viticultor, como has comentado muy bien antes, el viticultor lo va a dejar de hacer y va a ir a una viticultura de lo que le permita su explotación. ¿Pero vosotros tratáis del viticultor que lo hace? Nosotros estamos intentando, bueno, de alguna forma, crear planes de calidad y pagar todas estas labores que se hacen extra o que nosotros consideramos que van a dar un fruto de calidad o con un objetivo de un vino, llamemos, de calidad más alta, indudablemente pagarlas al viticultor, por supuesto. ¿Y habéis notado mejora en la uva cuando hay cubiertas y no utilizáis tantos fitosanitarios o así? La verdad es que la experiencia que tenemos es, bueno, es corta, pero yo lo que puedo decir hoy es que, hablando de vinos blancos de la producción de Bodega Somos, nuestro mejor chardones sale de un vino de cubierta vegetal. Con rendimientos, obviamente, la cubierta vegetal, al final, hay que ser conscientes de que disminuye el rendimiento, eso está claro. Independientemente de que sea regadío, que también. Eso es importante, yo creo que eso es algo que hay que avisar. O sea, nosotros también hicimos hace tiempo ensayos de cubiertas y, claro, se ajusta. Algunas compiten mucho y otras menos. O sea, que luego yo creo que hay que tratar de ajustar a tu parcela lo que tienes o si tiene riego. Yo creo que, idealmente, una de las aplicaciones directas es con riego. O sea, si tú tienes riego por boteo, no vas a sufrir tanto y entonces la cubierta ahí tiene mucho sentido. Pero, claro, hay que avisar de que realmente eso es una competencia y va a menos, claro. Yo no sé si… Bueno, luego lo pregunto. Pero yo creo que todo lo que va hacia el cultivo ecológico, aparte de por los beneficios económicos o rentabilidad, también tiene que ser una cuestión de mentalidad de que lo creas. Desde que muchas veces, bueno, como es ecológico y tiene la etiqueta y me van a pagar más, es una manera de cultivar, yo creo, que es cuando es más positivo. O sea, el que entre pensando que lo pagan más, pues esa moda a lo mejor luego se paga menos o se iguala a todo. Pero yo creo que es cuestión de que la gente tiene que entender que ganas a largo plazo en tus parcelas. O sea, quiere decir que son tus parcelas y que después de unos años van a estar mejor. Y que a lo mejor eso luego te lo pagan también. Pero entiendo, no sé qué es así, no sé si lo pensáis. Entiendo que vosotros lo creéis y que hacéis que la gente crea. Claro, nosotros, como te he comentado, estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero sí que es cierto que es que depende mucho del objetivo al que vaya tu viñedo. O sea, al final tu viñedo va a un vino joven, que tu objetivo va a ser frescura, acidez, nervio, tensión. Pues bueno, y que te permite mayor rendimiento. Claro, yo como viticultor, yo al final soy un viticultor también. ¿Qué es lo que quieres? Coger el mayor rendimiento posible. Si tu producto va enfocado o tu viñedo va enfocado a un vino de calidad o a un vino de guarda o vino, al final, indudablemente, iría a una cubierta porque la calidad es capaz de darla. Vale, muy bien. Pues voy a pasar por el turno y te voy a comentar algunas cosas. Yo en algunas otras ponencias y en debates comentaba que habría que tratar, por lo menos que en Castilla y en grandes zonas de España se puede hacer, que sea cultivo ecológico o libre de tratamientos casi por zonas. Yo en rueda hace unos años les comentaba, digo, por ejemplo, sí que es cierto que han puesto muchas trampas y que están tratando de no utilizar ningún plaguicida. O sea, ¿veis posible o deberíamos tender a eso a ir por zonas? A decir, bueno, pues, rueda, por ejemplo, libre de tratamientos con la alovesia, la vamos a controlar con trampas. ¿Y cómo animarías a que si uno lo hace, que el vecino lo haga también? ¿Cómo les convencemos para que piensen que...? Porque, claro, si hay dos o tres que tienen focos, pues, realmente, la estrategia común se pierde. Yo creo que no es libre de tratamiento. El libre de tratamiento es muy riesgoso de posicionarlo. Yo creo que es optimización de tratamiento, para mí. Yo creo que, como mostraba antes, las trampas tienen varios beneficios. Un beneficio puede ser operacional, el ahorro de tiempo, pero también otro beneficio muy importante es la posibilidad de aplicar en el momento justo. Ahora, eso no quiere decir que aplicar en el momento justo va a evitar que el agricultor aplique. Simplemente optimizar este tratamiento. Por otro lado, yo creo que estas redes de trampas ayudan mucho a tener una idea de, por supuesto, la presión de la plaga en distintas zonas. Pero eso tampoco quita que el agricultor tenga que, por ejemplo, hacer el seguimiento de todos modos en su parcela, cuando, por ejemplo, puede ver que en una zona de la red hay más presión de plagas. Entonces, yo creo que es todavía un concepto que el libre de tratamiento, solamente por trampas, es difícil de instalar todavía. Vale. Y otra de las cosas es si realmente se podría sustituir, como pasa a veces en los invernaderos, que tengamos algunos depredadores que puedan acabar con varias plagas. Yo creo que para eso queda todavía bastante, entiendo. Para no crear falsas, me parece bien que nos acerquemos a la realidad, para no crear falsas exportaríamos un poco en los productores. Que yo creo que se van dando pasos, pero tiene que ser gradual. Sin duda. No es mi área de la experiencia de los invernaderos, pero yo creo que va a ser gradual, como todo. Yo creo que la digitalización en la tecnología del campo, invernaderos, o cualquier tipo de producción, hasta llegar a un punto en donde el agricultor decide tratar o no tratar en base a información, sea de una sonda, sea de una trampa, sea de un modelo predictivo, todavía es un proceso que está en camino. Bueno, hasta convencer al agricultor de tratar por información, todavía cuesta, porque realmente el agricultor está acostumbrado a trabajar de una manera, y muchas de esas veces es correcta esa manera de trabajar. Se hacen tratamientos preventivos, entonces, cambiar esa manera de trabajar totalmente, porque un modelo que no conocen o que están probando dice que tienen que tratar, es un camino, y yo creo que de a poco lo van a ir haciendo. Ese es el punto de vista que yo veo, pero bueno, de vuelta, es un proceso, es un proceso que de poco a poco se va instalando. Vale, pues ya, Ojaso, al preguntarte a ti alguna cosa. Yo creo que muchas veces los cambios, sobre todo si estamos instalados todos en la manera de hacer las cosas que sabemos, pues es complicado. ¿Cómo trataríamos de llegar al viticultor para que valorara más, por ejemplo, los distintos tipos de porta injertos? Porque realmente a veces, y bueno, tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro, pero bueno, luego yo creo que es muy importante patinar bien, porque claro, va a estar 40 años o 50 o 70 a la planta. Entonces, no sé, ¿qué indicarías a la gente para que no tenga miedo en probar alguna cosa? Siempre que se informe bien, entiendo que… Bueno, lo que he visto ya por experiencia, o lo que nos han dicho ya los números, vemos que la gente al final se rige por lo que ha hecho su vecino o por la costumbre de la zona, de esa región vitícola, y de lo que parece que funciona bien. Pero claro, una parcela a otra, aunque haya 100 metros de diferencia, bueno, 100, 2 kilómetros, lo que sea, digamos, no es el mismo suelo, es distinto. Bueno, ya como has comentado tú también antes, esa erosión ya te está provocando que haya diferentes suelos o diferentes profundidades de suelo que tengas incluso en tu misma finca. Entonces, lo fundamental es tomar decisiones técnicas, no irte a lo común. Para hacer una decisión técnica, tú lo primero que tienes que hacer es hacer un estudio de suelos, ya sea más profundo o menos profundo, pero por lo menos conocer cómo es tu parcela o cómo es tu finca. Tu finca se puede zonificar, es decir, 10 hectáreas, puedes tener tres tipos de porteinjertos, dentro de una lógica, por supuesto, siempre, que luego sean manejables. No vas a ver locos y hacer muchas microparcelas que luego no podamos manejar, pero al final necesitamos una gestión sostenible, digamos, que pueda ser viable. Entonces, creo que es muy importante conocer lo que tenemos y a partir de ahí tomar decisiones. No podemos basarnos en lo que siempre se ha estado haciendo. Vale, y luego eso me parece interesante porque realmente habría que saber más de nuestros viñedos, que yo creo que hasta ahora no se ha hecho mucho, pero bueno, ver cada año, por ejemplo, cómo están las plantas, con análisis de hoja o lo que sea. Y no sé si realmente a la larga, pues en la fertilización con aplicaciones folguerías entiendes que podrías sustituir o cómo es tu punto de vista. Sí, vamos, una forma, digamos, de gestionar, ¿vale? Es, por supuesto, necesitamos saber cómo está tu planta, ¿vale? Sobre todo para poder hacer un calendario de fertilización, ya sea irrigación, ya sea un abonado anual al suelo o ya sean abonos foliares, ¿no? Entonces, tú al principio de campaña, depende cómo hagas, si haces análisis foliares o te dedicas a hacer análisis de savia, que son dos análisis distintos, pues tienes que hacerlos en momentos adecuados de tu ciclo. Y a partir de ahí, tomar decisiones de qué, en realidad, qué tengo y dónde tengo que aplicar algún producto. No podemos generalizar, digamos, nuestra parcela son 10 hectáreas, 5 hectáreas, no podemos generalizar, digamos, todo lo que ocurre en esa parcela. Es importante, como he dicho antes, intentar conocer y zonificar. Aunque sean 40 filas o 30 filas, pues a lo mejor esas 30 filas no tengo por qué echar un producto, incluso ni para un producto fitosanitario, ¿no? Alguien, ojo, te quería preguntar una cosa, que, bueno, si queréis ya podemos hacer un turno más común. Por ejemplo, en otro tipo de viticulturas, por ejemplo, la americana, como han comentado antes de lo que ocurrió con la XR1, son muy prácticos y, por ejemplo, en fruticultura también pasa, que de repente si una variedad se pasa de moda, rápidamente cambian y ponen. Y en Estados Unidos, en California, lo hicieron y lo hacen con muchas variedades. Yo no sé cómo se puede conjugar el hecho este, ¿no? De decir, bueno, pues con estos nuevos materiales que van a ir de variedades, en un sector muy movilista como es el de la viticultura, que estamos aferrados a nuestras variedades, que está por un lado bien, pero, bueno, van a aparecer nuevos materiales, como he comentado antes, de variedades. No sé si ves posible o si ha ocurrido en otros países, por ejemplo, a lo mejor en Italia, o por un frente, que también tienen esta misma mentalidad, pero yo creo que se va a mover en los próximos años. No sé cómo veis si esto es posible. En Australia, por ejemplo, hay una tendencia de vinos blancos. No sabría explicar, bueno, habrá muy diferentes motivos, pero no vamos a centrar en ellos. Pero en Australia, por ejemplo, han sobreinjertado un montón de superficie para hacer vino blanco de variedades blancas. Entonces, yo creo que hay que amoldearse, digamos, a nuestras necesidades. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hacer un sobreinjerto tiene una inversión. Luego la producción, al siguiente año tienes producción. No es igual que hacer una nueva plantación. A lo mejor es un coste alto, pero es fácilmente, digamos, rentabilizarlo. Entonces, yo creo que, como dices, no hay que tener miedo, digamos, a esos cambios. Pero incluso tú ves que puede ser posible que a lo mejor por una viticultura de vinos más frescos o no tan valiosos, pues cada 30 años puedas cambiar toda la plantación. Sí, sí. Ahora mismo, con el cambio que estamos teniendo, hay zonas donde hay variedades que ya no están funcionando correctamente. No se van a adaptar, digamos, a esos cambios que vamos a tener. Entonces, hay variedades que se van a ir desplazando de zonas. Necesitamos esos cambios. Al final vamos a conseguir que en nuestra parcela, si nos aferramos a esa variedad, pues a lo mejor lo vamos a conseguir es perder esa rentabilidad en nuestro cultivo. No vamos a dejar esa sostenibilidad económica que estamos buscando por aferrarnos, digamos, a una cultura o no tener la mente más abierta. Yo creo que deberíamos intentar buscar esa parte, como has dicho, de mente tan abierta, digamos, que está en la viticultura del nuevo mundo, digamos, de Sudamérica a América o a Sudáfrica o a Australia. ¿Vosotros en el Somontano también veis algún tipo de agilidad en alguna nueva variedad o algún nuevo tipo de vino? Nosotros en el Somontano tenemos variedades blancas como Yegustramer, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Macabeo, Garnacha Blanca. O sea, que hay un amplio abanico de variedades blancas que es que, bueno, y estamos haciendo una colección de vinos nuevos que, bueno, si el mercado te demanda según qué tipo de vinos, según qué líneas, ¿por qué no hacerlos en según qué tipo de zonas o según qué tipo de climas y demás? Y están perfectamente adaptadas. Con lo cual, y la tendencia que llevamos en los últimos años es que, bueno, se vende todo el vino y está bien. Vale, luego os quería hacer una pregunta a todos que, claro, dentro de los problemas que puede padecer la viticultura y la agricultura en general, yo creo que es el de la mano de obra. Yo no sé cómo se puede casar o, pues, yo creo que todo este tipo de agricultura más ecológica conlleva mucho más atención a los viñedos, más pasadas para que la vegetación esté bien y tal. No sé qué alternativas estáis viendo o puede haber, bueno, aparte de mecanización, pues, pero vamos a ver un proceso de escasez de mano de obra que no sé si se va a poder suplir o realmente todo se ajustará a que todo sea mecanizable. No sé cuál es vuestro punto de vista. Yo es una cosa que he puntualizado, digamos, y que yo creo que era para una conversación demasiado larga con el tema de la mano de obra y las consecuencias que tiene. Mecanizar todo es muy difícil si vamos a buscar a vinos de calidad, ¿vale? O sea, la poda en verde, por ejemplo, tú puedes llegar a mecanizarla, hay cepillos que vas a poder limpiar el tronco y limpiar incluso lo abajo de los brazos, pero la parte de arriba de los pulgares es muy difícil. Hay otro tipo de maquinaria que podrías, digamos, que se usa en California cuando haces viñedos de alta producción que es un aclareo automático también, porque al final ahí hacen una poda mecánica, salen todos los brotes, pero tú tienes que regular eso un poco, si no puedes llegar a tener una pérdida del equilibrio de la planta en cinco años y te has quedado sin cultivo. Entonces, igual, pues son como bastones que vas dando. Vale, de acuerdo. Lo que pasa es que también produce muchos daños. Entonces, mecanizar, digamos, todo no se va a poder mecanizar. Y es crítico, porque la poda en invierno es crítica, es importante hacerla bien, pero bueno, por lo menos tienes personal para poder hacerlo, pero cuando llegas a poda en verde tienes que hacerlo muy rápido para que sea efectivo y hacer las menos heridas posibles y eso sí que se está viendo un problema en muchas zonas, de que no hay. No hay, entonces mucha gente ya directamente hace un pase muy rápido de poda en verde y ya se olvida. Entonces, como comentabas tú antes, la poda en verde es la continuidad de esa poda en invierno. Eso lo estamos perdiendo. Ya no solo por la parte económica, sino por las posibilidades que a veces tenemos. ¿Y vosotros también lo veréis, claro? Yo la única... Claro, nosotros tenemos, por decir, un número de 50 personas durante siete meses al año. Entonces, la única forma de mantener ese personal o esa mano de obra estable es teniéndolos cuanto más tiempo mejor, porque si no es que es muy difícil, es muy complicado. Claro, porque yo creo que uno de los problemas es que los productos a lo mejor no valen y realmente a la gente del campo se le paga poco o a lo mejor no es atractivo, porque ahora yo creo que también trabajar en el campo es complicado. O sea, por un lado, pues te da calidad de vida si lo aprecias, al aire libre, ciertas cosas, pero luego en verano hace mucho calor, en verano hace mucho frío, es duro. Y ahora, bueno, pues todos nos hemos vuelto más cómodos en conjunto, en la sociedad. Entonces, claro, si pagas más, el producto tendría que vender más, que valer más, pero compites eso con otros productos que son mucho más baratos y tampoco puedes rebajar el precio. Entonces, no sé cuál es la solución. Sí, yo tenía una situación de intentar hacer alguna cuadrilla, digamos, para que aguantarla todo el año, como has comentado, pero claro, cuando ya echan números, decís que la producción me la están pagando tan poco que no puedo mantener ese personal. Entonces, la base, digamos, de ese problema es, digamos, esa rentabilidad que tiene el agricultor. Si se pagará más por ese producto, si no fuéramos a, digamos, a descalificar, digamos, esa producción, al final de no buscar esa rentabilidad, se busca la rentabilidad por otro lado, no va a parar el agricultor, pues a partir de ahí es donde ya van a empezar todos los problemas. Sí, yo no sé cómo, lo que he comentado antes, cuál es la vía para que la sociedad, digamos, que valorara más ciertas producciones. Entiendo que, aunque luego, por ejemplo, en algunos cereales se valoren también los parámetros del grano, pero claro, la vice es un cultivo que el producto luego es muy cualitativo y genera... Entonces, yo no sé cómo se podría tratar de trasladar a la sociedad esa valía que además lo que estás haciendo ahora con todas estas prácticas es, digamos, que colaborar a mejorar el medioambiente. Claro, realmente es muy difícil que lo paguen. No sé qué posibilidades veis. Mucho marketing, mucha... Comentabas tú antes el tema de la comunicación es clave en todo el sector agrícola y nosotros como empresa del sector lo sufrimos. Al final, no dejas de ser una empresa de fitosanitarios, también con semillas y mejora genética, pero bueno, el consumidor urbanita, que dices, tendrá un desconocimiento muy grande cómo se producen los alimentos, en este caso el vino. Entonces, no sé si, claro, una parte de comunicación, una parte de marketing es muy importante pues para... Y comunicar bien, vamos, por hacer ese acercamiento del consumidor de ciudad a esa manera de producir sostenible que ya se está haciendo y que sean conscientes de que se está haciendo ya. De esa noticia que comentabas antes de también un poco... Y entendéis que esta manera de producir no tiene vuelta atrás, entiendo. O lo mismo, que yo no sé. La presión de Europa pues se está apretando muchísimo, realmente. Incluso a los agricultores también se están obligando a hacer cosas que no hacían. Ahora tienes que manejar dispositivos digitales, tienes que saber apuntar en tu cuaderno todo lo que tratas. O sea, digamos que eras más libre, entre comillas, y ahora pues te atrecer están por todos los sitios. Entonces, no sé, es complicado. Yo no sé si opináis que debe haber asesores o más asesores o cuál es un poco la solución para que podamos hacer frente un poco a los retos que hay de la agricultura. Yo creo que el asesor es clave. Vimos al principio esa diapositiva donde decía de envejecimiento del agricultor, ¿no? Entonces, obviamente muchas de las aplicaciones digitales hoy o herramientas digitales un agricultor de 65 años yo no lo veo utilizándolo. Entonces, ahí es donde el papel del asesor no solamente desde el punto de vista de usabilidad, pero sino también desde el punto de vista de información, qué producto utilizar, cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, va a jugar un rol clave a la hora, ¿no? de fomentar y ayudar al agricultor a ponerse al día con todas estas regulaciones y normativas. Pero yo creo que en definitiva el agricultor lo que más lo condiciona es el bolsillo. El medio ambiente obviamente es clave, pero yo creo que hoy tenemos la oportunidad que muchas de las medidas que generan un impacto ambiental también son rentables. Pero hay que demostrarlo, hay que mostrar cuál es el beneficio en reducción de fritos sanitarios, cuál es el beneficio en aumento de producción, cuál es el beneficio y eso hay que comunicarlo muy bien. Toda medida tiene que tener un número que demuestre al agricultor que esto es lo que está sucediendo, no simplemente un concepto de lo que está pasando. Ese es mi punto de vista. Único, ahí no todo el mundo tiene la capacidad de tener un asesor. Ese es un gran problema. Entonces, con estos ecosquemas que van a obligar y mucha gente depende de la PAC, de ese índice de la PAC, lo que van a obligar muchos es o no lo hago o hago algo para intentar que parezca que lo estoy haciendo. Entonces, no hay una mentalidad como hablábamos y o se crean algunos grupos que estén subvencionados por el gobierno o por un ADO o alguien de esos asesores que puedan ayudar a todo el mundo o si no va a ser difícil que se implante. Pero como has dicho es un camino que yo creo que ya no he vuelto atrás porque al final viene de legislaciones y de ahí no van a permitir. Yo veo una cosa que ya ha pasado siempre por la mentalidad a lo mejor castellana o bueno, de gente del campo que lo has pasado mal o te han dado muchos palos y entonces no te fías. Yo creo que, por ejemplo, los asesores lo que ocurre también es que debes ver un poco la rentabilidad de lo que te cobran o lo que consiguen. Claro que es clave. Yo voy a dedicar un dinero y luego veo un retorno. Luego ocurre otra cosa que es que en agricultura se valora muy poco el conocimiento. Realmente nosotros cuando hacemos proyectos y tal te dicen no, no, pero yo que voy a sacarlo. Vamos a hacer un ensayo y luego os a dar información. Sí, sí, pero así en plata que... Entonces, claro, a veces el que te den unas buenas pautas o te indiquen pues es mucha riqueza, pero... Pero hay movimientos que retomando antes lo de lo vesio, digamos, de lo de las trampas. Util Requena lo que hizo es tuvieron un problema importante, ¿no?, de polilla, se colocó en diferentes puntos ferohormonas y no funcionaba y que hizo final el Util Requena. Subvencionó, digamos, esas ferohormonas a todo el mundo, ¿vale? Entonces, se implantó por toda la... bueno, casi toda la superficie y ahora, como la gente ya ha visto que funciona, se mantiene, digamos, eso. Entonces, creo que, claro, pues para qué pasa lo mismo, yo creo que hay que dar ese impulso para que la gente vea que funciona, que es viable, que es rentable y que así podemos y, digamos, de todos de la mano, no separados. Lo del marketing me parece importante. A mí me pareció leer hace medio año, un año, que, por ejemplo, la de Openedex querían declararse como zona, no me acuerdo, si ecológica o libre de los alimentos. O sea, que eso es un marketing que el primero que lo consiga que es complicado, por eso decía yo, lo de ir en bloque, ¿no? Pero eso es un, que luego a lo mejor es verdad o no es verdad, pero que el primero que llegue o los primeros que lleguen, pues van a coger ese hábito, De decir, estos son libres. Y luego yo creo que en muchas zonas de España no es muy complicado, no digo a lo mejor que estés certificado, pero por lo menos de mentalidad, pues usar muy ajustados los tratamientos o sobre todo muy en el momento y muy limitados. Entonces, yo creo que eso sí que es, o sea, todo este tipo de cultivo va a exigir más atención al viticultor o al agricultor en general. Es decir, tienes que estar más encima, tienes que tener las parcelas bien ordenadas, bien ventiladas y claro, eso te exige estar más tiempo y dedicar más mano de obra también, claro, si quieres que esté bien ventilado, pues tienes que podar y luego repasar porque a lo mejor ese año ha llovido más y tiene mucha vegetación. Disculpad, es que... Sí, ya... Vale. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quería saber si alguien tiene alguna pregunta que tenéis a, bueno, a cinco profesionales del sector. Aquí al fondo, sí, voy a mi segundito. Creo que nos da tiempo solo a una pregunta porque... Hola, buenos días. Quería saber si entre las especies productoras de néctar hay algunas que no sean incompatibles con la competitividad. Es decir, si se puede aunar especies medíferas con especies que no que no ejerzan la competencia sobre el cultivo en fase ya de vegetación. Hombre, las especies que antes has visto ahí, por ejemplo, una de las más interesantes es el cilantro. Es un porte bajo, es una planta pequeña, si la ves, 40, 50 centímetros como mucho, muy productora de néctar pero no tiene un vigor como para ser una competencia. no estamos hablando ni de un cenizo ni de un... El porte, la biomasa que tiene es pequeña todas estas especies. Entonces, es mucho, si pones una balanza, tiene mucho más peso la parte de lo que aporta que de lo que te puede restar al cultivo. aparte la densidad que nos obviamente no es, te interesa tener unas cuantas plantas. Bueno, pues, yo creo que quedamos por finalizada la mesa redonda. Bueno, pues, muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia de hoy. Como sabéis, mañana retomamos a las nueve y media con la jornada de enología que también sabéis que apuntándoos estáis invitados. Así que nada, espero que se haya sido de utilidad, que ZECOA en este sentido trata de acercaros a las novedades de la gente más profesional y que, bueno, que nos seguimos viendo. Un abrazo. Gracias a todos.